porque la iglesia nicaragüense es nuestra iglesia hermana porque muchos nicaragüenses son migrantes como lo fueron la virgen y san jose y viven entre nosotros porque nicaragua es un país país profundamente mariano por eso pedimos a la virgen de los ángeles un milagro para nicaragua orar por nicaragua tierra de volcanes y lagos san juan paulo segundo en su magisterio nos decía la paz exige cuatro condiciones esenciales verdad justicia amor y libertad no habrá paz en la tierra mientras perduran las opresiones de los pueblos las injusticias y los desequilibrios económicos que todavía existen decía juan paulo segundo y juan paulo segundo agregaba la paz jamás puede reducirse al simple equilibrio de la fuerza y el miedo mantener al otro bajo amenaza significa reducirlo al estado de objeto y negarle la dignidad pedimos la liberación de los presos políticos en nicaragua suplicamos a los pies de la negrita que la comunidad internacional intervenga para buscar soluciones democráticas civilizadas para el pueblo pinolero que nicaragua no sea un problema geopolítico donde nosotros ponemos los muertos y las potencias nos venden las armas con paulo segundo tan amado por los nicaragüenses y costarricenses decía la violencia jamás resuelve los conflictos jamás ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas porque la violencia sólo engendra violencia el gran papa juan paulo segundo decía las ideologías terminaron mal no sirven no asumen al pueblo por eso fíjense en el siglo pasado en que terminaron las ideologías en dictaduras siempre no hay paz sin justicia no hay justicia sin perdón decía su santidad juan paulo segundo hermanos para cerrar esta homilía la persona humana la persona humana debe estar antes del capital la persona humana debe estar antes de la ideología el ser humano es creado por Dios a su imagen y semejanza el ser humano es inviolable intocable porque es criatura e hijo de Dios lo que se le haga de mal a un ser humano se le hace a Dios y te la tienes que ver con Dios cara a cara no es moral no es moral que pocos cada vez más ricos y muchos cada vez más pobres no es evangélica la mala distribución de la riqueza en el mundo lo ha dicho el magisterio hasta la saciedad el capitalismo salvaje ha traído miseria y desesperanza a los pueblos si muchos de los males que sufrimos en centroamérica es culpa del capitalismo salvaje del atesorar de la sociedad de consumo de la corrupción de los usureros de los materialistas que le chupan la sangre al pueblo al pueblo humilde, pobre sencillo, indefenso la ultraderecha es la culpable que exista la ultraizquierda se está dando en América Latina el fenómeno de que muchos pueblos están eligiendo gobernantes de izquierda o de centroizquierda o de ultraizquierda ¿por qué? porque un pueblo pobre un pueblo con hambre se desespera la miseria es mala consejera la ultraderecha es culpable que exista la ultraizquierda hermanos solo el amor transforma a los pueblos solo se les libera amándolos los gobernantes de las naciones deben ser siervos y esclavos de los pueblos y no al revés gobernantes recuerden los dinosaurios también llegaron a desaparecer no es con la dictadura de unos sobre otros como se arreglan los problemas hermanos todo pasa nada es para siempre en esta vida todos los imperios caen ¿dónde está el imperio persia persa finicio chino mongol de los árabes ¿dónde está Napoleón Bonaparte Hitler Mussolini ¿dónde están los monarcas rusos? todo pasa nada es para siempre todos los poderosos pasan solo queda el amor dado solo el amor vence solo el amor libera Virgen de los ángeles estamos a tus pies madre amorosa y madre poderosa te suplicamos un milagro para Nicaragua que así sea si no 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 Gracias.